Maybach Music Carbon Fiber Music ¿Dónde basta la muerte? ¿Cómo es? Carbon Fiber Music ¿Oíste hija puta? Easy, you may believe to me Hablen si quieren Pararme no pueden Yo tengo lo mío, me busco lo mío Y ustedes nada de esto lo tienen Hablen si quieren Pararme no pueden Yo tengo lo mío, me busco lo mío Y ustedes nada de esto lo tienen Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como ves Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duro, pregunte en la calle Que si no me te Illuminati Versace, yo le rompe el culo a tu puta como a Liberace Soltí a Versace, corre a Versace Un pasto con el diablo por Cachi Te prendo el palo en la cara y te va a gritar como un Aruncati Y si a mí no me matan, de aquí a cinco años yo me voy a comprar un Bugatti 100.10 En 30 minutos yo cobro lo que tú haces En un mes por tres de cinco dos y barate glopé Angelo millones en el 2003 Ocho veces de Lima compré y la spray la ensucié Y cien kilos me voy y coroné Los vendí en New York y en Miami Y después que llamé a la con el RD Seis kilos en mi cadena y cuatro kilos en mi muñeca Antes eran de perico cabrón pero ahora estos son de manteca Yo te prendo el palo en la cara y te va a gritar como una Ducati Y si a mí no me matan, de aquí a cinco años yo me voy a comprar un Bugatti Bugatti diss importante New York El 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 Cuando Correa Versace, zapatos Versace, y un role llamaste Loro 24 y el bicep forrado en diamante. De lo mío estoy adelante, siempre lindo e elegante. Antes estaba en olla y ahora que tengo cabrones no hay que me aguante. El mundo es mío, tengo el chártel por mango. Llegar acá arriba no es fácil, así que cabrones respeten los rangos. Antes estaba a pie y miré en lo que ando. Acabo de sacarme del Dylan Lambone, cero millas del año Lambo. Hablen si quieren, pararme no pueden. Yo tengo lo mío, me busco lo mío y ustedes nada de esto lo tienen. Hablen si quieren, pararme no pueden. Yo tengo lo mío, me busco lo mío y ustedes nada de esto lo tienen. Tenemos de esto tú no ves, estamos brillando como es. Caro de la cabeza hasta los pies. Estamos duros, pregunte en la calle por si no me creen. Tenemos de esto tú no ves, estamos brillando como es. Caro de la cabeza hasta los pies. Estamos duros, pregunte en la calle por si no me creen. No, no, no. Regala hasta la muerte, baby. I move my refuse, yo oíte, hija puta. Farf, free annual, doble A. Easy. You made the beat. Con Dios, se oíse, cabrón.